Hola amigas y amigos de Mario el Camionero, un bonito día acompañado de mi princesita a la cual quiero mucho y le estoy muy agradecido por compartir los momentos más difíciles de mi vida y los más alegres por apoyarme siempre y quiero dedicarle esta canción con mucho cariño y mucho amor para mi Malulu's Kitchen, venga de ahí mamacita. A ver copares, hay que cantarles esta canción y decirles lo mucho que las queremos, cántele, cántele. Millones y millones, pero entre todas ellas, tú eres la dueña de mis amores, solo quiero estar contigo, no quiero estar con nadie, solo tú me interesas, te quiero, te quiero bastante. Millones y millones, pero entre todas ellas, tú eres la dueña de mis amores, solo tú eres la dueña de mis amores, solo tú eres la dueña de mis amores. Millones y millones, pero entre todas ellas, tú eres la dueña de mis amores, solo tú eres la dueña de mis amores, solo tú eres la dueña de mis amores, solo tú eres la dueña de mis amores. Y me enseñas que por ti debo sufrir, solo tus caricias hacen que enloquezcan, solo tu mirada me hace suspirar, para mí todas las hembras son hermosas, pero solo a ti te quiero, entiende ya. Hay miles y miles y millones y millones, pero entre todas ellas, tú eres la dueña de mis amores. Y no te vayas, tú eres la dueña de mis amores. Música Música Trabaja Música 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 despídete nada más y ya no yo lo arreglo muchísimas gracias por ver el video amigas y amigos del mayo camionero feliz día para todos ustedes